El rector del Colegio Agropecuario de la Fortuna, Antonio Gómez, denuncia que lleva más de 50 horas sin el servicio de energía en los containers donde los estudiantes reciben las clases. Es el llamado hacia la ESA que nos presta el servicio. Nosotros hicimos una solicitud por un daño que explotó un transformador en la zona y nos tiene sin energía desde el día lunes. Ya hemos completado hasta el momento 50 horas y la ESA no nos ha dado solución al respecto y eso nos está afectando la calidad del servicio. Las jornadas agregó Gómez que deben ser suspendidas porque el calor al interior de los containers no permite que los estudiantes continúen con sus clases. Como Barranca Bermeja sabe, ya el tema se trabajan unos containers y esos containers se vuelven insoportables a partir de las 8 y media de la mañana. Solo empezamos clases en las primeras horas, a partir de las 7 de la mañana empezamos clases hasta que ya el calor nos obliga a salirnos de los containers. También las actividades administrativas de la institución están suspendidas por la falta del fluido eléctrico. No hemos podido atender nada, ni un certificado, ni atender las condiciones del CIMAT, nada, no hemos podido atender nada, ni lo administrativo, ni la parte académica. Los afectados denuncian que la falla en un transformador causó la emergencia.